vale chavales vamos a comenzar a abrir la caja rápidamente porque no me quedan muchos minutos me quedan 35 minutos de vídeo vale así que vamos a darnos prisa vale y bueno vamos a comenzar esperate un momento vamos a bajar la cámara a ver si me pone ahora error de cámara de grabación y tenemos a Iago Aspas del Celta, Denis Suárez, Dani Jiménez, Muriel, Fuerza 4 del Valencia y Sisto del Celta vamos con el siguiente sobre aquí ya tiene que salir balón de oro chavales bueno tenemos a Colac del Depor, Paulo Oliveira, Javi Fuego, Xavi Dúos imparables de la Real y Manu García del Alavés no tío no puede ser no puede ser tenemos a Canales, Baise, Asensio, Cuellar, Sergi Enrich y dúos imparables de Sergio Asenjo y Andrés Fernández los porteros pichichis, bueno pichichis tenemos a Álvaro Jiménez, Alcalá, Aquilani, Cayeri, Mauro dos Santos y el nombre raro este de Leganés Jordi Alba, porque tiene que salir Jordi Alba Siobas Unal Bale Montoya Jordi Alba, supercrack del Barça y Darder del Español es que tío, es que tengo una tensión es que como Mula Oyartabal Sergio Rico Busquets Los Reyes Magos Bale, Cross y Casemiro y Jorge Molina ídolo Vaya Gocho Que vaya Gocho Nada Tenemos al vecino, o sea, a Rodrigo Baca Máfeo Alex García Gerard Moreno y Ruli, guantes de oro Ya Tenemos a Chichi Zozola Jefferson Lerma Rubén Pérez Markel Durmisi del Betis ídolo y Lucas Pérez Ironman del Deport En un partido ya no te gané con dos Ironman 4-0 Ya, ya Ya, ya Ya, ya Joder Qué malo Tenemos a Odrio Zola Recio Marcelo Griezmann Lemos Ídolo de las Palmas y dúos imparables del Español Vamos, 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 chavule Vamos, vamos, vamos Que se ven aquí No, no se viene No se viene ¿Qué es lo que? Balón, balón Toño Diego Rico Michel Ari Celustondo Dúos del Atleti y ídolo Juanfran Es que tampoco salen del Madrid Muchos Yo que sé, papi Joder Mira, tenemos tres especiales Tenemos Gorka Cala Javi López Guede Superdrap Del Valencia La Campeón Kart Y Aguaspa Supercrack O sea Del Celta Del Celta La Carta Campo Se tiene que venir balón ya Se tiene que venir balón ya Que no sé, venga Que no sé, venga Tenemos a Dani De Leibar Uy Dani Borges Cabral El de las cabras Beñat Del Bilbao Bruno Ese no, de Ulofeo Superdrap Que sac Que sac Palón ya Que público se va La gente se va Me cachis el amar Tenemos a Abdur Misi Jordi Juanfran Maripampan Xavi Prieto Ídolo Y el trío Betiales Superhéroes Del Betis Superhéroes Sí, superhéroes Ah, son superhéroes No Tenemos a Sergi Fedal Messi Fabian Was Iron Man Del Celta Y Muriel Del Sevilla Ídolo No me jodas No me jodas Bueno, bueno Chabules Que te tocao Bueno Tenemos a Núñez Pacheco Trigueros Duos imparables Del Celta Hugo Mayo Y Johnny Car Invencible Chavales Tenemos la Car Invencible Y Emi Martínez Joder La Car Invencible Tío, tiene que venir ya Otro balón Tío Qué marco Se nos ha salido el bicho Joder Tenemos a Casemiro Juanpi Ruli Zurutuzuza Yo qué sé Edu Esparables del Barça Y Ídolo Y Ídolo Bastón Joder Si nos sale la cara Invencible No puede salir un balón O qué Pues Con tu mala suerte Tenemos a Zaza Corchia Janujaz Daukure Joder Marcos Llorente Superdraft Del Madrid Y Sergio García Ídolo Me está temblando Hasta las manos No sé si es de los nervios O de qué Pero Joder Tenemos a Bastón Ramos Oyer Álvaro Pina Duos Imparables Del Málaga Recio Y El otro que no sé quién es Rolón O Rolán O Yo qué sé quién es Mira Mira quién sale ahora Mira quién sale ahora El que El que marcó en el partidazo Anterior Macho Nolito Carlos Soler Samu Castillejo Bruno Parejo Supercrack Del Valencia Fuerza 4 Del Barça Madre mía Corre 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 Que me tiene que dar tiempo Tenemos Manu De Marcos Coque Naldo Fabián Superdraft Carlos Soler Adelí mi amor A que puedes ir ordenando Un poquito los cromos Por equipos Rakitic No me jorobes Sergio León Esto va lento ahora Pablo Hernández Arbilla Ídolo Ídolo Roland Y dúos imparables Del Madrid Joder El Pantilimón Jordan David López Emi Martínez Dúos imparables Del Sevilla Superdraft Núñez Nos ha salido la cara invencible otra vez O sea Tenemos dos balones cristiano Y dos caras invencibles Y espérate Y espérate Y espérate chavales Porque madre mía La pedazo carta que se viene Tenemos a Campaña Beabue Remy Griezmann Balón de Oro Vámonos Griezmann Balón de Oro chavales Uh Griezmann Griezmann chavales Balón No yo quería Isco Pero bueno Lucas Pérez Y Andone Y Doucure Madre tú Griezmann Balón de Oro Y espérate Que sale otro Balón de Oro Jajaja Espérate que sale otro Que no Que broma Tenemos acá El nombre raro Halilovic Adai Navas Guantes de Oro Ter Stegen Nikoke Supercrack Joder Griezmann Balón de Oro Chavales Deulofeu Superdraft Gaya Gaya Del Valencia Ídolo Gaku Sansone Garay Y Pina Marcelo Diego Rico Toño Sisto Ter Stegen Guantes de Oro Y Jesús Navas Supercrack Gaya Mischel Mischel Gorka Cala Bout De Bout Fuerza 4 y Marquez Javi López, Dani, Borges, Keylor, Pere Poins y Scudero, Ironman del Sevilla. Tío, Griezmann, Balón de Oro. No, tío. Tenemos a Cabral, el de las Cabras, Durmisi, Alba, Jordi, Cristiano, Sergi Enrich, Ídolo, y Was, Ironman del Celta. Un balón con una cara invencible. Bueno, está mal, papis. Bueno. Tenemos a el de Olofeu, Torres, Besga, Casilla, el superhéroes del Atleti y Samu Castillejo, Ídolo del Villarreal. Me da a mí que ya otro balón no sale. Es la pena. Tenemos a Duarte, Bonou, Rubén Semedo, Gabriel, Marcelo Supercrack y Teo Superdra. Vale. Tenemos a Juanfran, Núñez, Pacheco, Guas, Duos Imporables del Levante y Torres, Ídolo del Atleti. Manu Trigueros, Zaza, Corchia, Jason, Lemos y Duos Imporables del Atleti. Vamos, 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 vamos. Balón de Oro, chavales. Tiene que venir otro. Tiene que venir otro. Tiene que venir otro. Papis. Ah, no. Tenemos Janujad, Borja, Bastón, Ramos, Rika, Duos Imporables del Leganés y Ídolo de la Real. No, Black, tío, Black. ¿Por qué tienes que salir, Black? ¿Por qué tienes que salir? Dime, dime. Tenemos a Correa, a Durit, Sibera, Susa Eta o Black Supercrack y Geddes Superdraff. No, 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 no. Baptistao, Escalante, Andone, Tilesen, Duos Imporables del Valencia y Rodrigo del Valencia Ídolo. ¿Dónde está mi Isco? ¿Dónde está mi Isco? ¿Dónde está mi Isco? Que no sale. Tenemos a Sansone, Garay, Mercado, Jaume, Ambarrabarri o como se llame y el Fornals Superdraff del Villarreal. Vamos, chavales, que quedan poquitos. Tiene que salir el balón aquí. Vigaray, Fahar, Pau López, Fede Valverde, Ironman, Estuani del Girona y Borges, Ídolo del Depo. No, puede ser. Bodebode, Betis, Bebe, Alventosa, Emremor, Adrián y Duos Imparables del Bilbao. Amat, Ter Stegen, Tomas, Pere Poins, Duos Imparables de Las Palmas y a Durit, Ídolo del Bilbao. ¡No, tío! ¡Me cago en la verga, tío! ¡Qué parido, qué parido! A Williams, Medran, Gumbau, no, Bakambu, Cristiana, o sea, Cristiano, Odriorzola, Supercrack y Rekepa del Bilbao. Lo siento, chavales, pero es porque tengo prisa y esto se me está acabando, verás, se me está acabando el tiempo de móvil y no me va a poder dejar que robar. Roland, Benzema, Postigo, Robert, la Fuerza, o sea, Superhéroes del Barça y Denis Suárez del Barça. ¡Chavales, quedan dos sobres! Como no salga Balón de Oro, me cago en la leche. ¡Joder, tío! Tiene que salir, tío, no, ya no sale, yo creo. Roberto Soriano, Lato, Cajer, Fede Cartavia, Raúl García Ironman y el Granel del Girona, Ídolo. Vamos con el último sobre, chavales. ¡Joder! Bueno, tenemos a Amrabat del Lega, Viera, Juanpe, Kroos, Sergio Rico, Guantes de Oro y Carvajal, Supercrack. Bueno, chavales, hasta aquí la caja de esta caja. Nos ha salido la cara invencible y Griezmann, Balón de Oro. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Suscribiros, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós, os quiero. Un besito a todos y nos vemos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!